Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Cuenta más que hoy quieres decírtelo Como el que te quiere es tan grande Como el que te quiere es tan grande Quiero entregar tu amor y alma Para reconocer a quien tú no te amas Quiero ser el amor De tu alma, el calor De tu alma y sentir tus caricias Quiero ser de ti para amarte Hasta la eternidad Quiero ser de ti para amarte Quiero ser de ti para amarte El amor, de tu alma y sentir tus caricias Quiero ser de ti para amarte Quiero ser de ti para amarte Hasta la eternidad Quiero ser de ti para amarte 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 Quiero ser de ti para amarte